Ahora el supermercado va hacia vos. Comprá online en todoatucasa.com.ar y recibí tus productos en menos de 24 horas. Y bueno, ya estamos en la etapa casi final. Las letras son en chapón laminado en caliente, de 3,4 milímetros. Y nada, la idea es hacer algo que no sea obsoleto en poco tiempo y la gracia creo que también es que se haga algo acá en Bariloche, ¿no? A ver, nosotros tenemos un poco de experiencia con respecto a lo que es las obras por ahí divertidas de Bariloche. Hicimos el árbol de Navidad del Centro Cívico, la olla gigante. Y bueno, son cosas que para ahí también le da un poco de regocijo a uno hacerlas para Bariloche. Más allá que se cobra, obviamente, ¿no? Es tu trabajo, es lógico que así sea. Pero también me imagino que la búsqueda de alguien que trabaje metales de estas características también tiene que ver con que lo que se proponga, lo que ornamente la ciudad, aguante lo que es el clima de la ciudad, ¿no? Sí, la idea es hacer algo que no sea obsoleto en poco tiempo. A ver, esto, el hierro nada es para siempre, pero tiene por lo menos durarnos hasta que no estemos nosotros, pero yo por lo menos. Puntualmente, vos decías, ¿son firmes o las otras letras no las hicieron ustedes? No, las otras letras no sé quién las habrá hecho, no tengo idea. La verdad que no. Pero en principio a ustedes les pidieron esto, que sea algo firme. Sí, cuando se propuso el tema de materiales, se planteó de entrada hacer algo que perdure en el tiempo. Aparte también van a ir pintadas con una pintura que se llama, es el plote de su carrocería, que es con lo mismo que se pintan los autos abajo para que reciba golpes, entre comillas, y que no sea obsoleta también la pintura en poco tiempo. Más allá que después van ploteadas y afines. Entonces, la idea es hacer algo que quede bien. El tema del color, porque uno a veces vincula este tipo de estructuras con el color mate, o sea que no tenga brillo y el metal naturalmente uno lo asume como que es algo que brilla. ¿Cómo se corrige? ¿Qué se le pone una capa? ¿Cómo se hace? Primero va una capa de protección, que es básicamente un antioxido, seguramente vamos a poner un 3 en 1, y arriba de eso va el plote de su carrocería, blanco, color blanco, las letras van a ir pintadas de blanco, y después, según lo que entiendo, de acuerdo a diferentes situaciones o eventos que hay en Bariroche, las plotean arriba. Sí, sí, o sea, eso se va modificando en función de alguna circunstancia puntual, ¿no? Claro, calculo que sí, pero ya eso no me compete. ¡Gracias!